El aguinaldo es para las familias la forma de tener una buena navidad, pero no todos la reciben y los que sí, no les alcanza. Para Victoria de Durango, confiaron los ciudadanos lo complicado de la situación del año y las pocas esperanzas que hay con las gratificaciones navideñas. Es muy dura porque si ahora no estamos pasando la navidad muy dura, sin pocas ventas, no hay venta. Yo me la paso vendiendo semillas por la pobrelicidad de mi mamá. No la pasamos, menos voy a tener un aguinaldo que me dé nadie. Pues ahora la tengo dura porque ahora no voy a tener ni para comprar los ponches, ni la... Pues no, no, a ver, no... A mi madrecita ahora cualquier cosa le voy a comprar cualquier regalito. Ahora no he puesto ni las luces alumbradas como esas del... de la casa. Pues sí está complicado porque ahorita terminamos con mi hija mala y tengo que venir a checar ahorita y no nos alcanza nada. Mucho dinero y para ver dónde lo sacamos, puro trabajo y poca paga luego. Nos cobra muchos análisis y no nos alcanza a veces. ¿Y usted en qué está teniendo? Ahorita no, en la agricultura, corta frijol y todo. No, pues no va a alcanzar en realidad porque, pues, ¿cómo le diré? Pues no se han visto los beneficios de la reforma, porque eran muchas promesas y hasta ahorita no se han visto los beneficios. Dijeron que iban a pasar ya alrededor de... a mediados del 2014 y pues hasta ahorita no se ha visto el beneficio. Sin embargo, pues hay mucha influencia, ha habido más costos y el aguinaldo no ha durado tanto. Oye, ¿y dónde se han visto recortes de gente o de...? Pues se ha hablado de eso, de recortes, de personal y todo eso, porque... Bueno, yo trabajo aquí en la mina del Cerro del Mercado, pues se ha habido muchos desde que ha bajado el acero y van a ver recortes de personal y pues todo eso. ¿Cómo le diré? Pues llega Navidad y en lugar de eso, pues le da uno el aguinaldo, pero los precios suben al doble. Sí, hay cuenta, si vieron un juguete a mediados de año estaba en 100 pesos, por ser Navidad 250, o sea, todo el mundo le saca beneficio y pues se va en nada, de volada. Pues no tenemos aguinaldo, no tenemos prestaciones, no tenemos nada. Sí, nomás esperando a Dios que se ponga bueno, entre más ganas le echemos, es lo que es un poquito nosotros nos ayudamos. Año con ellos decimos lo mismo, que va a estar bueno y que a ver cómo se pone y... Pues así nos la pasamos, año con año lo mismo. Y pues en vez de echándole ganas, gracias a Dios, sí, sí, pues sí nos va bien. ¿Para qué nos quejamos? Para otros que sí reciben a guinaldo, comentaron que no les alcanza porque los precios en la temporada navideña aumentan al doble. Y aunque intentan con lo que ganan hacerlo rendir, con el aumento de precios, la gratificación no sirve de mucho. Con información de Gilberto Lastra, Imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV. Gracias por ver el video.